Y en este momento, familia, está con nosotros Carla, que ella viene del Grupo Allen. Pásale, Carlita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y bueno, siempre recibirte es un gusto. Muchas gracias. Y bueno, del Grupo Allen, festejando 70 años. 70 años. Qué maravilla. ¿Y cómo te sientes, Carlita? Muy feliz. Un año de mucho festejo. De mucho festejo. De mucho festejo. Y bueno, pues bien merecido, ¿verdad? Y Carlita, el día de hoy te vas a quedar con nosotros a cocinar. Un rico y suculento pollo que a todo mundo nos gusta. Deme si es cierto, Carlita, que en casa siempre tenemos pollo. Podrá faltar todo, pero siempre hay pollo. Y hacerlo con un barbecue bien sencillito, pues a todo mundo nos va a encantar. ¿Qué te parece si les damos la receta, los ingredientes, para que todo mundo los anote en casa y me ayudas a cocinarlo? Perfecto. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para el estofado de pollo son Un kilo de pollo en piezas Dos papas Cuatro zanahorias Cuatro ramas de epazote Y para el marinado vamos a utilizar Tres dientes de ajo Un cuarto de taza de vinagre Dos cucharadas de azúcar Una taza de salsa katsu Un cuarto de cebolla Dos clavos de olor Una cucharada de pimienta Una cucharada de orégano Y arroz blanco para decorar y servir Carlita, pues yo sé que te gusta comer pollo A todo mundo nos gusta comer pollo Y con esta receta, créeme que te va a encantar, Carlita Te voy a dar, te esperas al calientito o probamos del que está aquí ¿Sí? Bueno, pues vamos a probar este que está aquí Para que vayas dándonos tu visto Bueno, yo me voy a poner unos guantes porque voy a hacer el marinado ¿A ti te gusta el pollo con piel o sin piel? Sin piel Sin piel Perfecto Es como lo tenemos aquí Y mira, vamos a ponerte un muslo Usted lo puede hacer con el pollo completo, familia O lo puede hacer justo con Pues el pollo en piezas o como cada quien quiera Tú, mira, aquí para que pruebes, Carlita Mira, te voy a pasar por acá Para yo poder ir cocinando ¿Te parece? Sí, perfecto Bueno, aquí te dejo tus cubiertos Y familia, pues hacer esto es bien sencillito y bien fácil Vamos a hacer como si fuera un barbecue Que es muy sencillo hacerlo Que vamos a poner cebolla Vamos a poner salsa katsu Siempre a la salsa katsu le tenemos miedo Porque decimos, me va a quedar dulce No va a quedar dulce, simplemente me da un sabor exquisito Y mira, cebolla, Carlita Vamos a poner salsa katsu Voy a poner también la salsa de soya Vamos a poner tantito el agua Tantito para que se comience a cocinar rico Vamos a poner ajos Siempre nos imaginamos que es bien difícil, ¿verdad? ¿Te gustó el sabor? Muy rico, delicioso Muy rico, ¿verdad? Los clavos de olor Vamos a poner pimienta Todos los ingredientes, familia Para que se muela Y es importante poner también un toque de azúcar ¿Estaba dulce, Carlita? No tanto Nunca había probado un barbecue natural Natural, porque regularmente estos barbecue los compramos hechos Y tienen ese sabor dulcecito Pues ahora lo pusimos para que tuviera un sabor dulcecito pero agradable Puse tantito aceite, familia Para que también a la hora de cocinar el pollo nos quede bien delicioso Esto lo vamos a moler así de rápido Y vamos a tener listo nuestro pollo Para únicamente dejarlo que se vaya a cocinar Mira cómo queda la salsita Y esto, Carlita, yo lo que recomiendo a todo mundo hacerlo en casa es de esta forma Nunca ponerlo en el sartén directo Sino que vamos a poner el pollo Ya sin piel como te gusta Y le vamos a poner el barbecue Lo vamos a tapar Vamos a dejar que se impregne muy bien todas las piernas, el pollo completo Lo tapamos y lo metemos al refrigerador unas 3-4 horas Para que absorba el sabor, que es el famoso marinado Luego que esto ya sucedió Lo voy a vaciar en el sartén con todo y el juguito ¿Sí? Para que se vaya cocinando todo a fuego bajo ¿Sí? Todo lo que molimos ¿Qué tal el olorcito, no? Huele delicioso Qué rico, ¿verdad? Y checa esto, Carlita Voy a agregar aquí, ahora sí, las zanahorias Y vamos a agregar las papas en rodajas Les recuerdo, familia Que todo esto se va a ir cocinando a fuego muy, muy bajo El pollo suelta su juguito Y entonces nos va a ayudar a que tenga una cocción muy rica Y luego las hojas de pasote Se las vamos a poner también picaditas Vamos a taparlo Y el pollo nos va a quedar asado y delicioso ¿Qué tal la receta? Muy rico Se ve muy sencilla de hacer Se ve muy sencilla, pues así como la hicimos Si gustas, Carlita, pues seguir disfrutando de tu pollo Te lo voy a poner acá Porque no me dejarán mentir, Carlita Y todo el mundo en casa Que al terminar de cocinar Es importante, pues seguir disfrutando De todos los momentos Pero usted no me dejará mentir, familia Rico Sí Y se acabaron los problemas de limpieza también, ¿verdad? También Que es lo más difícil Que es lo más difícil Pero no podemos dejar que un momento Como lavar los trastes, limpiar la cocina Pues sea demeritado a la hora de comer Porque todo el mundo le tenemos miedo a los trastes Pero bueno, ya les dije el consejo útil Muchas gracias, Carlita, por haber estado con nosotros Espero que hayas disfrutado el momento De cocinar junto con nosotros este pollo Muchas gracias ¿Sí te gustó? Sí, muy rico ¿Recomendado? Muy recomendado Y para mí que no sé cocinar muy bien Entonces se me hizo muy sencillo Muy sencillo y práctico y rico, ¿verdad? Bueno, pues a ponerlo en práctica en casa Momento de baile Adelante con la música En la cocina con Jerónimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!